Hola buenas, esto es un video para el canal de eficiencia energética y energía solar térmica en youtube en el que explicaré con el programa C3X como obtener un certificado energético como podemos ver esta es la primera página que nos va a salir en la que rellenaremos con el nombre del edificio, nuestra calle, provincia y localidad el correspondiente código postal y en la referencia catastral necesitaremos irnos a la página de la sede electrónica del catastro en esta página podemos obtener la superficie construida y el año de construcción estos son datos que nos van a venir bien a continuación y bueno vamos a rellenar con los datos del cliente y los datos del técnico certificador en este caso yo y pasamos a los datos generales en los datos generales podemos ver que la normativa vigente es anterior al 79 debido al año de construcción el tipo de edificio es un bloque de viviendas, provincia y localidad Madrid y el programa automáticamente nos pone la zona climática la superficie útil habitable es de 79 metros cuadrados como hemos podido ver aquí en la sede del catastro la demanda diaria de ACS es de 28 litros al día esta demanda de ACS la podemos obtener en esta página por ejemplo en la que podemos ver que la demanda es de 28 litros por persona aquí podemos ver también una imagen frontal del edificio en la que bueno a continuación con más imágenes podremos verlo mejor y iniciamos la envolverte térmica en la que empiezo con el suelo de 79 metros cuadrados de superficie un perímetro de 40 metros y un tipo de aislamiento no conocido ya que son datos muy concretos y el propio programa te los obtiene haciendo un baremo la profundidad es menor o igual que 0,5 metros y vamos a ver ahora la cubierta en la que podemos ver que la superficie es igual en este caso sería nuestro techo, la cubierta, está enterrada porque yo vivo en un tercero 79 metros cuadrados y podemos ver que el espesor es de 0,5 metros ya que antes hemos dicho que era menor o igual a 0,5 metros en el suelo y pasaríamos a la fachada medianería esta fachada es la que se comunica con la fachada del vecino en mi caso es de 24,3 metros cuadrados y el tipo de muro he establecido que es pesado mayor o igual de 200 kilos por metro cuadrado debido a la antigüedad de la construcción ahora vamos a pasar a la fachada de salón más habitación en la que os enseñaré una foto para que os podáis hacer una idea de cómo es la fachada y aquí vemos la fachada en la que este es el salón y esta es la habitación todo esto será nuestra fachada en el programa y hemos puesto unas propiedades térmicas estimadas tipo de fachada, una hoja con la composición del muro, un pie de fábrica de ladrillo y el aislante térmico encontrado en una página que en el código técnico de edificación el valor de transmitancia en Madrid es de 0,38 por tanto he puesto de 0,37 que sería lo mínimo para ya poder asegurarse de un buen certificado no he puesto ninguna sombra porque como podemos ver aunque no se vea muy bien en la imagen porque estamos desde muy cerca no hay ninguna sombra alrededor y vamos a ir ahora con la fachada del baño más habitaciones bueno, en la fachada del salón más habitación también os puedo enseñar la foto del interior en la que podemos ver aquí toda la fachada interior del salón este sería el ventanal del salón y la ventana de la habitación sería esta que está a la izquierda mirando desde fuera hasta la derecha podemos además apreciar que es de doble ventana aquí y lo que vemos también es el ventanal vamos a ver el ventanal que acabo de enseñar he puesto que tiene una longitud de 5 metros una altura de 1,7 se puede ver aquí que ocupa todo el ancho del salón y una altura de 1,7 metros la superficie es de 8,5 y las propiedades térmicas son estimadas tipo de vidrio doble y tipo de marco metálico sin RPT sin rotura del puente térmico la permeabilidad del hueco es poco estanco y absortividad del marco 0,75 estos son datos que más o menos te los establece el programa en base a tus transmitancias térmicas y ahora vamos a ver la ventana del salón que es la ventana de la habitación que es la pequeña esta tiene una longitud de 1 metro y una altura de 1,5 metros ponemos las mismas estimaciones y aquí si me ha olvidado ponerlo pondríamos doble ventana es doble ventana porque como hemos podido ver en la imagen se ha apreciado bastante bien que tiene una interior y una exterior las tramitancias están estimadas y ahora vamos a pasar a la fachada del baño más las habitaciones voy a enseñar una foto primero de la fachada para podernos hacer una idea y es esta todo esto sería la fachada este sería la cocina una ventana de una habitación y todo esto sería la fachada baño más habitación desde aquí hasta aquí ahí se podría ver bien lo que sería la fachada vale entonces es de 24,3 metros cuadrados con unas propiedades térmicas estimadas como había comentado antes para quedarse en 0,37 tiene una alentación al norte y en este caso podemos ver que sí que hay un árbol que está molestando no molestando sino provocando sombras y lo he estimado aquí con el patrón de sombras como podemos ver en la imagen tengo aquí un árbol que provoca sombras y vamos a pasar a la fachada de la cocina la fachada de la cocina también se ve bien en la misma foto que es esta da el pato interior y es un ventanal la fachada es un ventanal en sí como podemos ver aquí el ventanal ocupa toda la fachada y en nuestro C3X hemos puesto una superficie de 6 metros cuadrados es decir 2x3 y con unas estimaciones iguales a las anteriores a la fachada y en la que incluyo la ventana la ventana en nuestro caso sería 2x2 con 4 metros cuadrados con 4 metros cuadrados de superficie en la que el tipo de vidrio sería doble y el tipo de marco PVC como podemos ver también en la imagen es de PVC vale y por último vamos a pasar a la fachada de la habitación esta fachada la vamos a ver ahora bueno anteriormente en el baño y en las habitaciones también tenía una imagen en la que podemos ver la ventana del baño muy pequeñita y bueno como seguía diciendo en la fachada de la habitación podemos ver que esta fachada en nuestra imagen da el propio patio si vemos aquí esta fachada sería pues de de una superficie de 13,5 metros cuadrados y en la que las propiedades estimadas pues serían estas con un 0,37 vatios partido de metro cuadrado Kelvin y a continuación vamos a pasar a las instalaciones yo he puesto un equipo mixto de calefacción y ACS en el que mi caldera vale para ambas para ambas demandas es una caldera de 24 kilovatios con un rendimiento del 94% de gas natural y es un poco antigua y con mal aislamiento vamos a proceder a la calificación energética en la que podemos ver que obtenemos una E y vamos ahora a proceder a las medidas de mejora en mi caso podemos ver que en aislamiento térmico he añadido la mejora de adición de aislamiento térmico en la fachada por el exterior en la que se pierde la mayor parte de nuestro calor y también he añadido nueva definición de las instalaciones que aquí podemos ver que es la sustitución de equipos de generación para calefacción por una caldera de biomasa esta es la mejora significativa debido a la reducción de emisiones de CO2 y el ahorro energético con este con este par de medidas hemos conseguido obtener una calificación de B una calificación bastante buena a nivel general y bueno esto es todo muchas gracias por el vídeo y espero vuestro like un saludo